...deberá rodar la pelota por Superliga entre el 22 y el 25 de noviembre cuando visita Gimnasia en La Plata. Definido el árbitro ante Colón, Silvio Truco será el encargado de impartir justicia ante el Sabalero en el encuentro correspondiente por la fecha 13 de la Superliga, pospuesto para el viernes 13 de diciembre. Torneo de reserva, caída La Bombonerita, el conjunto Darío Espínola perdió 3 a 1 ante Boca en el complejo Pedro Popilio y quedó ubicado en el undécimo lugar con 17 puntos a 8 del líder independiente. ¡Gracias! 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 fechas, Arsenal no ganó, recibió ocho goles, sacó un punto, pero lo más importante justamente por lo que Arsenal es noticia ya hace un día, hace 24 horas, que lamentablemente en todos los medios sí estamos hablando del accidente o derecho de inseguridad que sufrió Alexis Salinas, que en un rato vamos a estar explayándonos un poco más. Abus, ¿te parece recordar las vías de comunicación en redes sociales? Exactamente, si nos quieren escuchar pueden sintonizar FMC Clas 106.1 o si quieren escucharnos, si están desde cualquier parte del país y del planeta, pueden sintonizarnos en www.arsenaldesarandihweb.com.ar y en redes sociales estamos tanto en Facebook como en Instagram como Hablemos de Arsenal mientras que en Twitter estamos como arroba Hablemos del Arce, si quieren comunicarse con nosotros aquí en vivo por FMC Clas 106.1, nos pueden llamar al 42 22 33 95 o al 42 22 90 04 y si quieren usar una vía de comunicación más moderna como es el WhatsApp, nos pueden enviar un mensaje al 11 54 26 18 42. Bueno, acá se están sacando selfies, están de vacaciones, ¿siguen de vacaciones? No, ¿cómo de vacaciones? Imagino, por lo del domingo, ¿cómo la pasa este domingo bien? El domingo? Sí, sí, digamos que bien, en cierto punto, porque la verdad uno no se esperaba lo que terminó pasando. Igual está ahí, ahora seguimos, ¿te parece? Sí, sí, por eso, más que nada también a uno le choca, ¿no? Esto que pasó con el defensor, con Alexis. Contanos vos que estás un poco más al tanto. Claro. Hasta fuiste corresponsal hoy en la mañana, te llamaron de algunas radios, ¿no? Sí, sí. A ver, creo que Alexis estaba junto con sus amigos, cerca de la peluquería del barrio y bueno, según cuentan, de un auto blanco, bajaron unos jóvenes y a base de disparos lo dañaron a él y a todos sus compañeros. La versión es que fueron perdiones, ¿no? Claro, exacto. Y se dice que fue de una escopeta, ya en la justicia pidió la detención de dos personas, ahora lo vamos a estar explayando más, pero a uno le choca esto que pasó porque uno lo ve a Alexis todos los días en los entrenamientos, más a uno que le toca cubrir el club de cerca en el día a día y te choca porque es alguien que vos veías todos los días, es alguien que... Es una desgracia, además es un chico de 22 años, si no me equivoco, tiene un hijo de cuatro, es una desgracia realmente. Y además recordemos que el semestre pasado... Sí, a comparación de esto no es nada, pero en su vida futbolística... Claro, sufrió la rotura de liamentos y bueno, y otra vez le pasa algo malo que es para su carrera y la verdad que... Para su vida, más que para su carrera. Claro, claro, porque era un buen proyecto para el Arsenal, era un chico joven, un chico que venía como potencial de Argentinos Juniors, que se hablaba de él, que se esperaba que se gana un lugar en el equipo y desgracia otra vez, que bueno, que la verdad que golpeó mucho al mundo Arsenal, porque creo que los jugadores se enteran cuando van al entrenamiento. O sea, el lunes fue. Fue el domingo a la noche. No, esto fue el lunes y los jugadores creo que se enteran el martes. Fue el domingo a la noche entrando el lunes, ¿no? El accidente. Creo que sí. Sí. Ahora lo vamos a consultar que vamos a... Agustín justamente está tratando ubicar al padre, con el que vamos a hablar, nos va a contar un poco desde su punto de vista qué fue lo que ocurrió. Una desgracia, como decíamos, como estabas diciendo. Sí, hoy lo escuchaba un poco por la televisión, esto de que justamente la policía está diciendo que fue un ajuste de cuentas... Lo negaron rotundamente, ¿no? Claro, que está haciendo circular como que había una pelea entre bandas. Y... Y bueno, y esto desde el entorno de Alexis obviamente se negó rotundamente. Ya estamos en línea con el papá de Alexis Salinas. ¿Cómo andás? Fabián, tu nombre, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás? Bueno, es una pregunta un poco obvia. Habla Mati Steyman. Estábamos contando un poco el hecho, el suceso. ¿Cómo anda de ánimo Alexis? Bueno, ante todo, buenas noches. Bueno, a Alexis está un poquito mejor porque, bueno, una movida de amigos, de amistad, de familia. Está un poco mejor, pero yo sé que por dentro está destrozado como estamos todas las familias. Sin duda. Este... Ahora él quedó internado en un sanatorio, en un acuerdador ahí en... en agremiados. Sí. Porque amaneció con dolor de cabeza y... y bueno, y aparte le dolía la ansía porque también le volaron todos los dientes. Y quedó internado para sacarle, arreglarle todo eso, sacarle las esquirlas que tenía, que tiene... que tiene encastado en el... en el... en el... en el... casi en el cráneo. Bueno. Y bueno, sacaron todo eso. Estaba armando una infección en... en el... en el... en el... en el pelo... en el pelo padecido. Y bueno, eh... quedó por observación por veinticuatro horas y... y tiene que seguir. Va a ser por cuarenta y ocho horas. Así que bueno, está ahí. Todo esto dentro de lo que le sucedió son cosas tradicionales que pueden llegar a ocurrir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Es... es lo mínimo. Lo que... nosotros estamos preocupados y... y ansiosos a la vez que llegue el martes donde no tiene que operar. Ajá. Y bueno, después queremos ver resultados. Lo único que queremos la familia es que... por lo menos él... eh... con un cachito de esperanza que tenemos de una vista... que empiece a ver. Eso es lo que... lo que queremos todos. Bueno, él... 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 él quiere otra cosa. Él quiere volver a ver. Y quiere seguir jugando al fútbol. Así que... él debe estar... eh... no sé, me imagino... peor que nosotros. Sí, sí, sí. Él... le pidió a todos los periodistas que estuvo hoy que lo único que quería es ver, para verlo crecer al hijo. Ajá. Sí, es lo primero que... que mencionó. ¿Cuatro años tiene tu nieto? Cuatro años tiene. Ajá. Y nos podés... nos podés contar cómo fue el suceso? Si vos... no sé... no sé si estabas o... o por lo menos qué... 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 qué es lo que sabés? Bueno, yo tuve un problemita familiar en corriente. Somos un sumo de corriente, acá a ti. Eh... volvía de... de entrar a la... de soportar a una tía que era una madre para nosotros. Cuando llegué me encontré con este problema. Ni alcanzé de entrar a mi casa, que tuvo que... salir en busca de mi... de mi hijo, que lo tenía en el hospital. Producto de... dos escopetazos. Y creo que también hay tercer escopetazo que... eh... Tuve que salir a... a averiguar yo, porque la verdad que... de parte de la fuerza que tenemos no había investigación, no había nada, no se movieron para nada. Tuve que ir yo a jugar de los hechos, a preguntar a los vecinos, a mirar las cámaras, si había cámara, no había cámara, a juntar evidencias. Y... eh... ellos... eh... los jugadores de fútbol, no es como antes, que... ahora son masquisitos, se masquillan para jugar. Entonces él... él iba a... a cortarse el pelo en la semana, dos veces. Se hizo muy amigo de un peluquero. Sí. Y se hizo amistad ahí. Y bueno, ellos los viernes, viernes y sábado... Yo solía ser el famoso aguante, porque es un barrio peligroso donde está la peluquería. Ah, se queda con él hasta que cierre. Claro, se queda hasta que cierre, por el tema que... por la recabación que hacía el peluquero. Sí. Entonces... siempre no quedaban sentarse mucho tiempo ahí en el famoso cantero, porque... era peligroso. Ellos sabían que era peligroso. Esta vez... esta vez se sentaron dos minutos, como mucho. Le dijo el peluquero, me baño y salgo y no vamos, porque... iban a comer unas pizzas... y no vamos. Se sentaron y escucharon el primer... el primer escopetazo que... justo le dio a Ale... eh... en la cara. Le... 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 le cegaron a mi hijo. Así de verdad. Le rompieron todos los dientes. Le provocaron... una infección grande en la... en la boca. En la cabeza. Y bueno... Y él estaba con... ¿con cuántas personas estaba? ¿Cuándo pasó? Había cuatro... cuatro... cuatro chicos más. ¿Cómo están ellos? Ellos están... Ellos están... Hay uno que... creo que le van a intervenir en el ojo también. Tiene un problema, pero no... no es tan grave como la Ale... Ajá. Sí. Y hay chicos que... Están llenos de perigones. Hay un chico que tiene... ascizado un codo. Eh... Y así. Todos los cuatro... Los... los cinco que estaban con... Ahí sentados... Están todos heridos. Desde acá, bueno... Te queremos... Desde el staff... Hablemos de Arsenal... Queremos... Darte la mayor cantidad... Todas las fuerzas posibles... Sabemos que el plantel se está moviendo también con... Estando con él... Apoyando... Que Agremiados también está... Está con ustedes, ¿no? Agremiados... Sí... Yo no sé... Yo no sé... Siempre le digo Juanjo... Un... Muchacho de... Juanjo Villafañi... Ah... No pensar que Juanjo era el apellido... No, no... Juanjo Villafañi... Vos decís el... Está en el cuerpo... El cuerpo médico de Arsenal... Exactamente... Que es el quinesiolo... El quinesiolo... Exactamente... Bueno, él... En un primer momento cuando se enteró lo de Aleixi... Estuvo... Siempre a mi lado... Al lado de la familia... Y... Bueno... De Parisien... Del hospital... Lo llevamos a Santa Lucía... Que cuando... Lo de Santa Lucía... Nos dijeron que hasta aquí llegamos... Que no... Ya no teníamos más recursos... Juanjo... Lo primero que hizo... Es llamar a... A... Agremiado... Eh... Y la verdad... La verdad... No tengo palabra con ese señor... Que hoy está agradecido... Siempre... Y bueno... Ahora nos está dando una mano... Eh... Lo que es... Agremiado... También estamos agradecidos con él... Porque se portaron muy bien... Hicieron las cosas muy rápido... Eh... Lo intervenieron rápido... O sea... Eh... Bueno... Ahora... Creo que también... Mi señora lo anduvo acompañando a... A... A Lacey... Y también hicieron todas las cosas... Todo rápido... Le llevaron a ambulancia... Le traían... Eh... Le llamaron... Le llamaron a mí... Lo más referente... Y me dijeron... Que bueno... Que los otros chicos... Eran muy chicos... Y no se animaban a hablar... Así que... También estoy agradecido con... Con el capitán... Con... Con el diablo... Y después... Hay un arquero que no... Que no está mal... Y también... Él... Me llamó... Me llamó hoy... Me llamó ayer... Así que... También agradecido con el plantel... Justamente... Hay algunos mensajes de apoyo... De los... De los compañeros... Me gustaría hacer todos escuchados... Después te los voy a enviar... Por si Alexi no los está escuchando... Para que los... Los puedo oír cuando quiera... Que le van a dar fuerza... Seguramente... Son... Son tres... Ahora... Si querés lo compartimos... Son tres minutos en total... Bueno... Hola Nieri... ¿Cómo estás? Hablamos... Te quiero mandar un beso enorme... Fuerzas... Fuerzas amigo... Sé que para vos... Eh... Es duro... Eh... Pero nada... Quiero que sepas... Que esto es solo una piedra en el camino... Que te puso Dios... Que si te... Te puso esa piedra... Es porque la podés sortear... Así que nada... Junto... Como siempre... Vos sabés que siempre estuve... Para lo que necesitas... Siempre voy a seguir estando... Así que nada Nieri... Fuerza... Eh... Va a salir todo bien... Dios y el gaucho nos van a ayudar... Y va a salir todo bien... Y... Nada... Cuando te sientas... Sin fuerza... Cuando te sientas que tu problema es muy... Es muy grande... Recordá que tenés un hijo... Pensá en él... Y él te va a dar la fuerza necesaria... Para... Para seguir... Amigo... Te quiero mucho... No sabés... Un abrazo grande... No... No puedo... Y decir... Decir algo con respecto... A Alexis... Cuando realmente... Lo único que hay que hacer es... Apoyarlo y... Y darle... Darle ánimo... Y... Creo que... Quizás es un momento... Muy difícil... Para que él lo pueda tener... En cuenta... Debe tener bronca... Debe tener... Eh... Qué sé yo... Más ganas de... De mandar toda la mierda que... Que otra cosa... Y bueno... Nosotros... Como... Como grupo... Lo único que podemos hacer... Es darle fuerza... Es... Es decirle... Que siga haciendo lo que... Lo que yo siempre... Darle para adelante... Intentar... Y... Y... Y bueno... Esto es... Embarajar y de nuevo... Con una vida... Distinta... Ni mejor... Ni peor... Distinta... Y... Y... Bueno... Adecuarse lleva muchas cosas... Muchos cambios... Es muy difícil... Ponerse en la piel de... De él... Y... De su familia... Así que lo único que... Me resta a mí... Y a mis compañeros... Es... Es apoyar... A apoyar... Ayudar... Darle una mano... De donde se puede... Eh... Realmente no... No... No queda... No quedan lugares para... Para... Para hacer otra cosa... Y... 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 Después él... Bueno... Yo compartido viajes... Siempre ha sido muy... Muy callado... Muy reservado... Pero... Un pibe de buen corazón... Y que... Tenía... Tenía muchas ganas de... Y que bueno... Que el fútbol... Siga siendo su vida... Así que... No... No tengo mucho para decir... Más que... Que... Tengo ganas de... Te hablo como fue... Hola Ale querido... Te habla Emiliano Méndez... Este mensaje es para... Desearte... Lo mejor del mundo en esta operación... Eh... Sabemos que... La clase de persona que sos... La clase de pibe que sos... El corazón que tenés... Y la fortaleza... Que te caracteriza... Así que... Creemos en vos... Eh... Te deseamos... Lo mejor del mundo... Porque te lo mereces... Eh... Y toda la fuerza del mundo... Para salir adelante... Eh... Se que lo vas a lograr... Y... Y... Nada papá... Tenés 20 años... La vida recién comienza... Así que... Metele con todo... Metele con todo... Que... Que... Que vas a tener un premio... Eh... Te queremos un montón... En particular... Te quiero mucho... Y... Estamos... Con vos... Para lo que necesites... Abrazo grande Rey... Bueno... Fabián... Eh... Ahí pasaban... Los audios de... Emiliano Méndez... De Maxi Galeardo... De Rubén Zamponi... En... 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 Dejaron este audio y bueno, aquí estamos peleándola para que Alexi pueda recuperar por lo menos un poquito de la vista para que él se pueda manejar lo que él pide. Lo único que quiere ver es crecer al hijo, eso es lo único que pide. Así que bueno, gracias a los chicos que dejaron el audio y al plantel, que sé que son muchos, pero bueno, ya estoy enterado que están muy tristes también como estaban estos muchachos. Fabián, ¿cómo sigue todo? Porque hoy surgió una noticia de que la justicia pidió la detención de dos personas, no sé si ya la policía se contactó con vos al respecto, ¿cómo viene todo? Sí, sí, sí. Cuando ellos te ponen NN, NN, sabemos que es el apellido, te pone nombre, el apellido no, es que están investigando hasta el último momento y bueno, estamos esperando. Estamos esperando, hoy se acercaron, se acercaron al personal policial y estuvimos charlando, más o menos ellos tienen la investigación avanzada con estos chicos que están detenidos. Y bueno, nada, yo le dije lo que yo sentía como papá, que se pongan en mi lugar y que hagan su trabajo lo más rápido que pueda y lo mejor que pueda. ¿Sentiste que quisieron como patear lo que había pasado haciendo circular, que era por un ajuste de cuentas o un conflicto entre dos bandas? El ajuste de cuentas, lo siempre dicen, lo tenemos que descartar ya, porque yo lo conozco bien, a los chicos que estuvo conmigo, que son, lo tuve acá en mi casa, en la habitación de Alexi, y tres de ellos, lo comíamos asado cuando Alexi jugó al fútbol, terminaba de jugar al fútbol y comíamos asado, los conozco muy bien. Al otro muchachito se crió acá al lado de mi casa, prácticamente es un hijo más, que también yo pongo la masa en el fuego por ello que no fue ni una ajuste de cuentas, ni una amenaza, nada, hay una confusión. Lo que pasa, al ser jugador de fútbol y tener tanta repercusión, ellos van a ser seguro que habrán cambiado la carátula y bueno, hoy le dije, le dije a ellos que por qué tiraron eso, dejó usted de cuenta. El chico que estaba conmigo le dijo, sí, porque es un jugador de fútbol, porque si fuéramos nosotros, eso terminaba ahí. Y en realidad es así, es así. Le he pasado a otro y ya no, dejó de cuenta y termina todo. Bueno, Fabián, antes de despedirte, te quiero agradecer los minutos que nos regalaste, sé que estás pasando seguramente el momento más duro de tu vida, así que fuerzas para vos, para tu familia, un saludo a Alexis, no lo queremos joder también, pero mandarle un saludo también grande, y ojalá que se esclarezca todo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, un saludo a todo el plantel de Arsenal. Ahora te vamos a estar pasando los audios así, ya lo tienen. Y que haga un buen papel, que no decaiga, que no decaiga el equipo, que haga un buen papel y que le diga un buen triunfo a Alexis. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Te lo juro. Estas fueron las palabras de Fabián, el papá de Alexis Salinas, quien sufrió un accidente hace dos días. Bueno, muy fuerte, se lo veía conmocionado, obviamente, como cualquier padre, como cualquier persona. Sí, mismo para uno que está atrás del micrófono es difícil, ¿no?, escuchar la situación, también porque uno lo ve todos los días, y ahora va a dejar de verlo, va a dejar de saludarlo, así que ni me imagino si para uno es difícil, qué difícil será para la familia, para el plantel, para todos, ¿no? Sí, sí, sí. Lucho, ¿te parece si vamos a una tanda? Después tenemos análisis de los dos partidos que ya pasaron y no pudimos hablar de nada. Hola, soy Alejo Antilef y ya volvemos con Hablemos de Arsenal. Este es tu espacio. En Twitter, arroba, hablemos del Arce. En Facebook, hablemos de Arsenal. Por mail, hablemos de Arsenal, arroba, hotmail.com. Nuestra página web, www.arsenaldesarandilweb.com.ar Queremos tu opinión. ¡No te quedes afuera! Ya volvemos con más Hablemos de Arsenal. Invention Case, tecnología a tu alcance. Te trae lo que buscas a tu casa. Envío totalmente gratis a Avellaneda. Fundas de siliconas, rígidas y transparentes para tu celular. Memorias SD, pendrives originales. Lo que busques, te lo llevamos. En Instagram, arroba Invention Case. Keyline Telemarketing es una empresa de telemarketing para empresas. El mail es info arroba keyline.com.ar Y el teléfono es 49815172. La página de internet es www.keyline.com.ar Esta publicidad no tiene muchas vueltas. Pet Shop, su mascota. El mejor lugar para tu mascota. Pet Shop, su mascota. Alimentos balanceados, sueltos y envasados. Para perros, gatos, peces y aves. Correas, collares y pretales. Cuchas, colchonetas, accesorios varios. Plantas, tierras y macetas. Encontranos en la avenida Mitre 3452 en San Andí. Para envíos a domicilio sin cargo, llámanos al 4207-6452. Horario de atención, de lunes a sábado, de 9.30 a 20 horas. Encendido las casas, repuestos de autopartes, 4922-7536 en la avenida Buedo 1799 en Capital Federal. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas. Y sábados, de 9 a 13 horas. Sabemos el esfuerzo que se necesita para lograr un capital. Protegerlo es una necesidad. Por eso, en GM Advisor te ofrecemos seguros de vida, patrimoniales, ahorro, salud e inversiones. Representamos compañía de liderazgo indiscutido y probada solidez. GM Advisor, Sarmiento 944-11A-5032-9500. Por mail, info arroba gmadvisor.com.ar Nuestra página, www.gmadvisor.com.ar Cervecera Sarandí, cerveza artesanal hecha en el barrio. Alquiler de choperas, recarga de growlers y birra al paso para compartir entre amigos. Abrimos nuestra fábrica todos los viernes de 19 a 2 para que vengas a escuchar la mejor música en vivo y probar nuestra variedad de cervezas. Rubia, negra, americana, india, ambar y oro. Acompañada de nuestra gastronomía. Estamos en Pasaje Blandengues 3362. Te comunicas con nosotros al 1558-64-2776. Y entérate de nuestros eventos por Instagram y Facebook. Cervecera Sarandí. WB Diseño Web. Armado y mantenimiento de páginas web. Búscanos en internet como walterbansy.com.ar Pier 54 Cervecería. Una opción diferente en Avellaneda Centro, donde además de contar con 20 canillas de cerveza artesanal, coctelería premium y una amplia gastronomía, tenemos un playroom con mesas de pool, flipper, arcade y variedad de juegos de mesa. Abierto de martes a domingo, con un happy hour de cerveza, todos los días de 18 a 20 y 30. Contamos con variadas promociones de gastronomía, de las cuales podés enterarte en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Pier 54 Cervecería. Por reservas, podés comunicarte vía WhatsApp al 11-32-94-8032. Pier 54 Cervecería. Palá 537, entre la Valle y Beruti. Invention Case. Tecnología a tu alcance. Te trae lo que buscas a tu casa. Envío totalmente gratis a Avellaneda. Fundas de siliconas, rígidas y transparentes para tu celular. Memorias SD, pendrives originales. Lo que busques, te lo llevamos. En Instagram, arroba Invention Case. Hola, soy Ezequiel Piovi. Seguimos con Hablemos de Arsenal. Segundo bloque en Hablemos de Arsenal. Recién tuvimos una charla con el papá de Alexis Salinas. Quiero resaltar cuatro temas. Uno, que no fue un ajuste de cuentas. Otro, que se va a hacer cargo agremiados de la operación. Y luego dos temas también más institucionales de Arsenal, que el vino libre. Así que en junio seguramente quede en esa condición y se le va a estar pagando el contrato de acá a junio porque es lo que corresponde. Se incorporó en julio de 2018 y se incorporó por dos años. Exacto, bueno. Vamos a dar vuelta a la página. Si bien no nos podemos olvidar, pero hay que hablar un poco de los partidos. Los dos por sí, porque como no hubo programa la semana pasada por la transmisión de nuestros compañeros Racing Maníacos. Y hay que hablar de tanto el partido con Central Córdoba en Sarandí, como lo que fue también el partido el domingo con Boca a la Bombonera. Ya el partido con Central Córdoba parece totalmente lejano. Si no me equivoco fue un jueves, ¿no? Un jueves a las 5 de la tarde. Se dio, ya entrando un poquito en el análisis, un partido atípico porque a los pocos minutos produjo el primer gol de Central Córdoba. Si no me equivoco fue a los 7 minutos y eso cambió el funcionamiento de Arsenal. Pero que igualmente en líneas generales terminó sacando un buen empate. Porque levantó el resultado dos veces contra un equipo complicado. Tiene menos puntos de los que se merece. Está en semifinal de la Copa Argentina. No sé, a resaltar que no merezca esos puntos porque eso perjudica a Arsenal, como alcanza. Sí, 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 tal cual porque probablemente si uno de los equipos tendría que haber ganado... Divide de la misma manera, sí. ¿Qué le dolió más a usted? ¿El empate con Central Córdoba? No, del empate con Central Córdoba yo... La derrota con Boca. No, insisto, fue una pregunta que me está... Desobvia la respuesta. No, a ver. ¿Cómo que me va a doler más? Pero yo lo que digo es que cuando terminó el partido, nos juntamos en la sala mixta, yo no estaba mal, no me parecía que fue un mal resultado. A priori sí, tenés que ganarlo. Pero como se dio el desarrollo, yo coincido con el análisis que hizo el huevo rondina, que levantaste dos veces el resultado de local, pero levantaste dos veces el resultado en un partido que estaba más a favor de tu rival, así que no me parece un mal punto. A ver, a mí... Uno dice que por ahí es mal punto solamente por el factor de que Arsenal es local y que tenía más puntos en la prueba, porque como se dio el partido, no. Sí, ya veo que... Por eso resalto. ...de WhatsApp ya me van a matar. Pero yo creo que... A ver. Yo creo que a mí me va a doler, me doliería más, o me dolió más, el empate con Central Córdoba que la derrota con Boca, pero la derrota con Boca, a ver, va a ser a bombonero. Contra Boca, contra el puntero, es verdad, venía mal todo lo que es, pero pasa la cancha de Boca, y contra Boca, sin llegar a las 72 horas de juego, o sea, era esperable una derrota, se puede llegar a pasar, y más teniendo en cuenta cómo jugó Arsenal. Los dos llegaron con esa cantidad de tiempo de descanso, pero Boca tiene mucho más recambio y mucho más plantel personal. Arsenal a poco lo mismo son. Boca metió cinco cambios. Hasta casi entraron las mismas tres jugadores, sacando a Nekul, porque... Sí. Sí, sí, los mismos son, sí, pero por eso, a ver, Boca metió cinco cambios, y estaba más fresco, pero igual eso no quiere decir que Arsenal haya jugado mal, porque si tenemos en cuenta el partido, hasta el tercer gol, Boca había llegado tres veces, metió tres goles, Arsenal había llegado cuatro veces, y Andrada había sido figura, y la efectividad no estuvo del lado de Arsenal. Para linkear un poco los dos partidos, yo lo que veo como conexión es un gol, hay un gol que si no equivoco es el tercero de Central Córdoba, que es muy similar al de Huanchu Clavio. El segundo. Exacto. El segundo de Central Córdoba fue Herrera, ¿no? No, fue el segundo de Boca, el tercero de Boca fue Fabra. El segundo, el de Ávila, que parece, hizo la de Ronaldo, hizo... Hizo... Se agarró la diferencia. La agarró y se la llevó como juega él, se la llevó para adelante, y los defensores no lo pudieron cruzar, por ahí mal parados, o hasta un tanto débiles, y cuando fue a encararlo a... Permisivos, por ahí tenían miedo a que Ávila se tirara y les costara una amarilla. Y cuando lo encaró a Agliardo también, la tiró para adelante, y a Agliardo también al no salir del todo por ahí firme, le quedó el rebote favorecido. No pudo contener la pelota con el brazo y el rebote le atropelló a Ávila la pelota y bueno, como el buen 9... Pero es un gol atípico que llama la atención que se dé dos veces en tres días. No, no, tiene nada que ver con trabajo defensivo ni nada, pero es doloroso porque es un gol calcado, es un gol tonto. Sí, yo creo que sí tiene que ver con un tema defensivo. Son más que nada, por ahí, decisiones de individuales, no creo que sea más que nada de coordinación. Sí, puede ser, pero a ver, si vemos el segundo gol de Central Córdoba, es Butoni, es muy parecido al de River del empate, el del tercero, que es Butoni sale y queda medio descoordinada la defensa y bueno, y en este pasa con Pereira, de que como no puede agarrar la marca, bien, en esa pelota se le va, se le escurre y bueno, y Herrera aprovecha para hacer de las suyas y meter gol. Pero, a ver, en esos tres como que veo eso, como que hay una coordinación que hay que trabajar más en la defensa. si bien también, a ver, hay que rescatar que Arsenal cuando le hacen un gol, o le venían haciendo un gol, terminaba perdiendo el partido y esta vez no lo hizo. Yo hago una comparación de que arrancó de la misma manera con River, que con Boca, con la diferencia de que los delanteros estaban finos contra River y contra Boca tenían la pólvora mojada. Porque si concretaban esas situaciones, el partido iba a ser otro. Quiero destacar el ingreso de Rescaldani en el partido con Central Córdoba, que generalmente cuando ingresa no tiene oportunidad de demostrar que puede ganarse el puesto y ante la sequía de Juanchón y Rescaldani que entró como entró, por ahí sea una opción. Al minuto asistió a Caprov. Al minuto asistió muy bien a Caprov, que definió a Bárbaro. Si bien Caprov fue también interesante lo que dijo, que no le gustó su partido. Hizo un gol y hizo una asistencia. Asistió, fue el que le dio el toque de Bárbaro. Pero él no estaba contento con su rendimiento. Después ya el domingo obviamente fue otro partido. Yo creo que Central Córdoba le puso ahí atrás una marca a Caprov. De hecho lo tuvo bien encerrado. Dijo que no se sintió cómodo. Claro, ¿para qué? ¿Por qué? Porque el juego de Arsenal venía pasando por él. El jugador explosivo del equipo es Caprov. Y Nico Jiménez. Que viene en un nivel bajando también. Sí, intercalando diría. Pero lo que demostró en las primeras jornadas es una expectativa muy alta por lo que Nico Jiménez. Por eso sería intercalando. Y otro asterisco, el ingreso de Necúl. Si bien el partido ya estaba definido, entró, encargó, mano falta, se lo vio como en sus mejores momentos. Y no te digo que esté ya para sacarle el puesto a Jiménez, que era el mejor jugador del equipo. Pero es una buena alternativa. En ese sentido fue positivo, entre comillas, positivo, porque Necúl ingresó sin la presión de tener que revertir toda la historia con Poca. Hace muchos partidos ya que no jugaba Necúl. Sino que el último partido fue con Sarmiento. No, jugó unos minutos contra Unión. Sí. Este torneo. Cuando le dieron la plaqueta. Ah, tienes razón. Sí, exactamente. Jugó unos minutos contra Unión y jugó en reserva con Central Córdoba titular donde hizo un gol. Los que mantienen siempre el nivel, como venimos diciendo casi siempre, son Zoraire y Álvaro Suárez, que pueden jugar de 5 o 6 puntos, pero nunca desentonan. Zoraire... Sí, quizás en la bombonera lo que le pasó es que al estar Tevez y Reynoso flotando ahí en el medio, tuvieron los dos que encargarse más de marcarlos que de hacer tareas ofensivas. Y por eso Nico Jiménez quedaba aislado y muchas veces tenía que encarar solo a cuatro jugadores o a veces llevar la pelota a 40 metros. O que haga la individual para sacarse de este tipo encima. Pero defensivamente con Boca, sí, con Boca diferencia de con Central Córdoba, se vio que Piovi estaba muy solo. Así que también Méndez en el banco, por ahí un doble 5 puede ayudar, no sé quién sacamos, es lo que venimos hablando siempre, pero... La excepción fue porque Zoraire se lesionó con Banfield y con Godicruz jugaron Piovi y Méndez juntos. Sí, pero ante un rival como Boca que te plantea un partido en medio campo, tres cuartos para arriba, jugar solamente con Piovi por ahí no sea la mejor opción. Es igual, siendo un poquito injusto, se lo decimos con el diario del lunes. No, sin duda, porque Piovi sí, cuando ingresó jugó bien todos los partidos, pero bueno, no podemos hablar de día anterior. Es el diario del miércoles. Sí, literal. ¿Qué ibas a decir? No, que, a ver, yo creo que ahora son tres semanas donde a pesar de lo que pasó con Salinas, la cabeza de Arsenal tiene que estar más tranquila que nunca, sabiendo que tenés 17 puntos, que estás a tres de llegar a la mitad del objetivo, que son los 20, y que hay que enfocarse, que creo que está enfocado el plantel, en salvarse, salvarse, salvarse. O sea, todavía no hay tiempo, yo sé que el hincha está desesperado y que ya sueña con una Copa Sudamericana, como él es usted, que es medio, ya es ansioso, pero el objetivo principal es salvarse, es llegar a esos 37, 40 puntos. Si llega a eso, ya está. A Arsenal le suelen venir bien estos descansos, recordemos, cuando empezó la caída con Salinas, su Atlético Tucumán, y estudiante de caseros, vino la fecha FIFA y se recuperó con un gran partido ante Unión. Y lo positivo es que Arsenal depende de sí mismo, y además los resultados de los rivales, por ahora vienen ayudando, porque está perdiendo, no gana Patronato de Local, hace siete que no ganan. Central Córdoba no ganó tampoco esta última fecha. Claro, no está ganando Central Córdoba, no está ganando Banfield y se está hundiendo más, no está ganando Gimnasia, se habla que se podría sacar un descenso en diciembre, eso está por verse, tiene que haber una reunión más en la AFA, entre todos los dirigentes, pero se está haciendo también una movida de que se podría sacar un descenso más, pero... Nomás dice que se hace en medio del torneo. Bueno, sí, sí, bueno, son las desprovisibilidades que ya se han acostumbrado, sí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, que el resultado con Boca, suena típico decirlo hasta, no me parezco ridículo, pero el desarrollo no fue tan disparo, no hubo cuatro goles de diferencia, la diferencia claramente fue la eficacia barra jerarquía, porque el partido Boca lo ha tenido ganando en las áreas, tanto ofensivamente como defensivamente, las pocas oportunidades que tuvo Boca las metió adentro. Lo ganó bien Boca, pero por la diferencia, sobre todo los dos últimos dos goles, parecieron que estuvieron de más, en el sentido del desarrollo. Pero los dos goles que malerró Kaprov y García son muy claros, porque en cualquier otro partido eso cambia el desarrollo. No, lo más doloroso es que después de que se perdió esos goles, Boca hizo los suyos. Se perdió el gol de Kaprov, vino el segundo de Guanchope, se perdió el gol de García de cabeza tras el centro de Torrent, y vino el primer gol de Fabra. Él iba a dar más jugada de eso, lo que más duele. Y Andrada sacando el buen cabezazo de Zoraire, tampoco es que hizo demasiado... No, esa jugada fue... Arsenal no la pudo haber hecho mejor, hay que darle el mérito a Andrada también, y también después la de Kaprov, que saca casi la línea a Andrada. Sí, pero tenía todo el arco, también lo digo yo sentado, pero tenía todo el arco para definir, le pegó, tratando de asegurar a que entre en el arco. Bueno, pero fue al arco el tiro, a diferencia de las urnas anteriores. Sí, sí, pero con la velocidad de Andrada y con el nivel que está mostrando, da la sensación que lo tenés que matar. Aunque en el gol, me da un poquito también la sensación, valga la redundancia que podría haber hecho un poco más. Porque se abrió la barrera y no lo esperaba. A uno le hubiese gustado que Andrada hubiera tenido ese nivel cuando estuvo en el Arsenal. Y sí, sí, ya... Me tocás ahí... No, y hubo varias caras conocidas como Lisandro López, Marcones, Alfaro, fue en el sentido del lindo reencuentro. Lo que no me gusta, ahora ya por ahí un dato de color, es la delegación de Arsenal que después de un 5-1 se saca fotos con Alfaro, en medio de la cancha. Eso no le encuentro mucho sentido, sácatelas afuera en todo caso. ¿Fue después o...? Apenas terminó el partido, Alfaro se estaba yendo para el vestuario, sacó una foto a mí y no me gustó. Y esa época de Alfaro no podía ser mío. Le digan nombres. No, no, no voy a decir, no, por ahí soy un poco bilardista, no me convence. Pues te va a pulear. Pero bueno... Pero, a ver... Era algo, bueno, está algo planificado sin importar el resultado, en ese sentido. Sí, y además... Estaba esa intención. Ya ha ido muchas veces igual a Arsenal, no es la primera vez que se enfrentó. Ya ha ido muchas veces, creo que tuvo uno o dos partidos en Sarandí. Dos. Uno, con Rondina, por ejemplo, lo enfrentó cuando dirigió Jiménez, que fue ese empate 2-2 con el gol de Bogosian. Y el año pasado, que fue el empate 1-1 cuando el huevo estaba en Arsenal y Lechuga en Huracán. Bueno. Esta fue la primera victoria de Alfaro sobre Rondina. De cara al futuro, lo importante es que los jugadores que estaban haciendo un muy buen torneo, no se sientan opacados por este resultado, que no bajen anímicamente más también el factor de Alexis. No fueron los mejores cuando ganaron 3 partidos, ni tampoco son los peores por no ganar 4, que es el justo. Y Fede, también, mis disculpas, que cuando Arsenal no paraba de ganar, yo diciendo, a ver, bueno, la copa, la copa, la copa. Ahora sí, por golpe de realidad, o sea, me hicieron callar. Basta. Ustedes me tenían lo hecho de hacer en el momento. Bueno, ahora, esperemos que no se alineen los planetas y Gimnasia vuelva a ganar de local, porque Maradona perdió todos los partidos de local. Como se llamaba Mufasa, ¿no? En el Rey León. Sí, después descansa. Bueno, y entonces, Arsenal va a tener un duro rival, porque Gimnasia... No juega mal. No juega mal. Y Gimnasia te aprieta en su cancha, te sale a buscar. De hecho, en el segundo tiempo, el otro día mirando el Clásico de la Plata, la jugada que hace estudiantes, hace una sola jugada en el segundo tiempo, mete el gol y después se termina el partido. Aunque los clásicos siempre son diferentes a partidos comunes. A nadie le debe interesar lo que dice mi viejo, pero es un tipo de más de 50 años que ve fútbol, y me dijo, Gimnasia está como enlechado, es el típico equipo que va a descender. Que juega bien, siempre hace figura del arquero rival, se agarra muchos goles y en la primera que juega, en pum, lo invocan. Está llevando esa racha que tuvo Arsenal en el momento que decidió. O el tigre que tuvo este año, incluso aquí el Olimpo del 2008, que jugaba bien en los últimos tramos del torneo y terminó descendiendo. Este fin de semana, esta fecha, Arsenal no juega. Recordalo, si querés... Sí, exactamente, porque... Yo no sé nada. Dale. Arsenal será el único que no jugará este fin de semana, de esta fecha 13, porque su rival Colón de Santa Fe disputará el sábado en Asunción, la final de la Copa Sudamericana Independiente del Valle, y el próximo fin de semana y fecha FIFA. Por ende, entre el viernes 22 y el lunes 25 de noviembre, se reanudarían sus actividades en Superliga, cuando visiten La Plata a Gimnasia por la fecha 14. Y el partido ante Colón se pasó para el viernes 13 de diciembre, a las 21.10 horas, será en Sarandí, lo que significará también el último partido arsenal en el año. ¿Hay algún jugador con lesiones o que tenga alguna sobrecarga? No, sí hay... ¿Sí o no? No, con lesiones no, y con sobrecarga tampoco. Entonces, ¿qué? Pero sí hay dos jugadores con cuatro amarillas, que son Fabio Pereira y Ezequiel Piovi, que se corroboró que le quitaron la amarilla contra Racing. ¿Se la va a sacar? Sí, se la sacó Lusto, y por un error de interpretación, el árbitro se le decidió anularla. Está la prueba de cámara que se la sacó la amarilla. El mismo Piovi dijo que fue con Racing, que sabe la que le retiraron, pero tiene cuatro. Bueno, entonces tienen cuatro Ezequiel Piovi y Fabio Pereira se tendrían que cuidar. Bueno, justamente ganaron la cuarta, luego contra Boca. Perfecto. Bueno, ¿tiene algo más para agregar? ¿No? No, yo iba a... ¿Cómo van a llevar estos 15 días? En lo que tiene que ver, Álvarez Suárez se volvió el tercer máximo goleador de la rondineta de Arsenal. Tomando en cuenta los dos ciclos... ¿Cuántos goles tiene? Siete goles. Los otros dos son Sebastián Lomónaco, quien ya no está en el club, y Facundo Pons, quien llevan siete goles también. Si te pregunto cuántos goles hizo de pelota parada entre tiro libre y penales, ¿sabes? Creo que hizo cuatro. Había hecho el penal con Chicago, el penal con Brown de Puerto Madryn, el tiro libre con Boca, el penal con Estudiantes, creo que son cuatro. Gran valor, Álvarez Suárez. Durante el ascenso fue como un jugador que la gente no... El gol con Quilmes no fue de pelota parada, fue un remate cruzado, el gol con Central Córdoba fue también de jugada, el pase de Caproff, y me estaría escapando uno. Fue un jugador que no llevaba... no se llevaba todas las luces, pero en primera, increíblemente, a comparación de la B, que era una roda de auxilio, ahora es de los mejores jugadores. Es el goleador del equipo junto a Jiménez y Caproff. Y es uno de los elaboradores de juego, sin duda, también. Ah, y el gol con Defensa y Justicia que fue de jugada. Te quedaste, te quedaste con todos los datos ahí en la cabeza. Cuatro de pelota parada y tres jugadas, sí. Y si no tenemos nada más que agregar, podemos hacer la última tanda, que es para hablar de juveniles, infantiles, futsal, y capaz te acordás de alguno más, ¿no? De la reserva también. Adelante, Lucho, vamos a la última tanda. Hola, soy Lautaro Parisi, ahora seguimos con... Este es tu espacio. En Twitter, arroba, hablemos del Arce. En Facebook, hablemos de Arsenal. Por mail, hablemos de Arsenal, arroba, hotmail.com. Nuestra página web, www.arsenaldesarandíweb.com.ar. Queremos tu opinión. No te quedes afuera. Ya volvemos con más Hablemos de Arsenal. Invention Case. Tecnología a tu alcance. Te trae lo que buscas a tu casa. Envío totalmente gratis a Avellaneda. Fundas de siliconas, rígidas y transparentes para tu celular. Memorias SD. Pendrails originales. Lo que busques, te lo llevamos. En Instagram, arroba Invention Case. Keyline Telemarketing es una empresa de telemarketing para empresas. El mail es info arroba keyline.com.ar y el teléfono es 4981-5172. La página de internet es www.keyline.com.ar. Esta publicidad no tiene muchas vueltas. Pet Shop Su Mascota El mejor lugar para tu mascota. Pet Shop Su Mascota Alimentos balanceados, sueltos y envasados para perros, gatos, peces y aves. Correas, collares y pretales. Cuchas, colchonetas, accesorios varios, plantas, tierras y macetas. Encontrarnos en la avenida Mitre 3452 En Sarandí Para envíos a domicilio sin cargo llámanos al 4207-6452 Horario de atención de lunes a sábado de 9.30 a 20 horas. Encendido las casas Repuestos de autopartes 4922-7536 en avenida Buedo 1799 en Capital Federal de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 13 horas. Sabemos el esfuerzo que se necesita para lograr un capital. Protegerlo es una necesidad. Por eso, en GM Advisor te ofrecemos seguros de vida, patrimoniales, ahorro, salud e inversiones. Representamos compañía de liderazgo indiscutido y probada solidez. GM Advisor Sarmiento 944-11A 5032-9500 Por mail info arroba gmadvisor punto com punto ar Nuestra página www.gmadvisor punto com punto ar Cervecera Sarandí Cerveza artesanal hecha en el barrio Alquiler de choperas recarga de growlers y birra al paso para compartir entre amigos Abrimos nuestra fábrica todos los viernes de 19 a 2 para que vengas a escuchar la mejor música en vivo y probar nuestra variedad de cervezas rubia, negra, americana, india, ambar y oro acompañada de nuestra gastronomía estamos en Pasaje Blandengues 3362 te comunicas con nosotros al 1558-64-2776 y enterate de nuestros eventos por Instagram y Facebook Cerveceras Sarandí WB Diseño Web Armado y mantenimiento de páginas web buscanos en internet como walterbansy.com punto ar o contactanos vía mail a webmaster arroba walterbansy punto com punto ar pierre 54 cervecería una opción diferente en Avellaneda centro donde además de contar con 20 canillas de cerveza artesanal coctelería premium y una amplia gastronomía tenemos un playroom con mesas de pool flipper arcade y variedad de juegos de mesa abierto de martes a domingo con un happy hour de cerveza todos los días de 18 a 20 y 30 contamos con variadas promociones de gastronomía de las cuales podés enterarte en nuestras redes sociales buscanos en instagram y en facebook como pierre 54 cervecería por reservas podés comunicarte vía whatsapp al 11 32 94 8032 pierre 54 cervecería pala 537 entre la Valle y Beruti innovation case tecnología a tu alcance te trae lo que buscas a tu casa envío totalmente gratis a Avellaneda fundas de siliconas rígidas y transparentes para tu celular memorias SD pendrives originales lo que busques te lo llevamos en instagram arroba innovation case hola soy Ezequiel Piovi seguimos con hablemos de arsenal último bloque en hablemos de arsenal faltan 4 o 5 minutos ya nos están echando saludos a los chicos que están ahí no los veo Gonzalo Nahuel Marcelo el chileno la billetera ¿cómo está Lucho? ¿bien? ¿no te sacaron nada? cuando nos vayamos no quiero quejas vamos a recordar dos cosas interesantes de arsenal el 16 de diciembre finalmente va a dar inicio a la colonia que tantos meses hace que estamos hablando sobre el proyecto ya el 16 del 12 se haría la inauguración y otra que el 18 de noviembre va a haber un torneo relámpago femenino también de 10 a 17 horas con entrada gratuita y algunos premios de nuestros amigos de Sobreceras a Vendí de Javi que siempre se ponen a 10 chicos ¿qué les pasa? ¿están para decir? ¿por qué? sí, arranquemos con Reserva 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 hay hubo dos partidos de nuestro último programa el viernes 25 de octubre Arsenal recibió Central Córdoba lo que fue victoria 3 a 1 para el conjunto de Arío Espínola con goles de Lautaro Parisi Lucas Nekul un golazo Lucas Nekul salió en todos lados un golazo una gran jugada individual la clavó al ángulo de sur al finalizar el primer tiempo y el restante por el final del partido fue de Ian Aragón pero lamentablemente el último partido que fue este último viernes primero de noviembre fue al complejo complejo Pedro Pompilio en donde cayó 3 a 1 ante Boca el gol del viaducto lo marcó Facundo el chino Krupsky hermano de Lucas quien tuvo paso en Arsenal y se convirtió en el goleador de Arsenal estando a 2 del máximo artillero del torneo pero el tabaco que tiene 8 y el chino tiene 6 de esta manera Arsenal está en el undécimo lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos a 8 unidades del líder independiente vos que sos el as de la reserva y del selectivo ya no selectivo no hay más pero bueno de la reserva es la promesa la mayor promesa de la Facundo Krupsky tiene 17 años cumpliditos hace un par de meses y yo te diría que sí hemos hablado con la gente de ESPN que nos pidió unos datos para el informe que han hecho de hecho vos también tenés una gran nota y eso que había debutado el último torneo cuando empecé a cubrir la reserva la tercera nacional que ha debutado contra Brown en Adroguelo que fue derroto en acero y que fue sumando muchos minutos justamente después volvió con Brown en febrero de este año que sumó también unos 5 minutos y fue intercalando hasta ganarse el puesto también por idas de varios jugadores como el caso de Paraguaya Martínez Nahuel Cáceres pero baja muchos profesionales y él siempre tiene un lugar siempre tiene un lugar como todos los partidos bueno esperen que durante el fin de semana seguramente vamos a subir una nota que hiciste creo que es el único porque hay que tener cuenta hay que tener en cuenta que hay varios jugadores que cambian como Rivero a veces a Catajal salvo dos partidos que jugó Zapa para que sumen minutos u otro que siempre jugaba es Lionel Pico salvo cuando fue convocado por Rondina por la lección de Méndez y fue reemplazado por Ian Aragón que incluso lleva dos goles en el torneo uno Argentino Juniors y uno Central Córdoba propiamente dicho bueno dale déjame venderte que vamos a subir la nota que le hiciste a Facundo seguramente durante el fin de semana Toti le quiero mandar un saludo a la gente de Aroé de Brown de Aroé me está escuchando Vico te está escuchando ¿cómo? Vico ah Vico Vico me están pidiendo mucho que vaya el domingo siempre pide la gente de Brown me están pidiendo que vaya para romper la racha porque no ganan de local me encanta que decís me están escuchando nosotros estamos pintados déjalo 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 hay que hacerlo a un lado hay que hacerlo a un lado a Toti bueno tenemos infantiles que jugaron el fin de semana el domingo sumaron las infantiles de Arsenal obtuvieron una victoria y tres empates ante Ferrocarril Oeste por la segunda fecha del torneo formativo de 2019 esta nueva modalidad que me parece muy buena de parte de que se haga así que jugaron la categoría 2008 que ganó 3 a 0 la 2006 que empató 2 a 2 y la 2007 que 2 a 2 también empató y también mismo resultado para la 2009 luego también tenemos el Fuxal que jugó contra Modelo y cosechó tres victorias sí y cuatro dejaste de seguir al Fuxal ¿no? yo porque ahora se está encargando el Fuxal pero igualmente estoy cerca no, sí mejoró bastante porque al principio de temporada estábamos pensando que nos íbamos nos íbamos a la D y bueno hubo un mensaje de Sabadín diciendo que no vengas más que se te veía un poco la mufa encima no, no de hecho por eso tuvo que ir Agustín Cook no, bueno pero de hecho desde que agarró buen Tengue con Gastón Sabadín desde que agarró él el Fuxal levantó bastante bueno 6 a 0 volvió el plantel de primera así a Villa Modelo así que bien por los chicos y después en Juveniles se perdió ante el Taladro jugaron de local así que el viaducto consiguió dos empates y tres derrotas ante Banfield el domingo por la décimo tercera fecha de la Superliga Argentina la octava división igualó 3 a 3 la novena 1 a 1 mientras que la cuarta cayó 3 a 0 la quinta 4 a 2 la sexta 5 a 1 y la séptima 3 a 1 perfecto es real que rondina está pidiendo que vayas más a los entrenamientos que los abandonaste no, no, ya después de lo no tengo que decir nada no tengo que decir nada porque después de lo que o sea esto fue antes de boca ¿no? me jacté de ser cabal cuando vos decís cuál es la cabala se pierde la cabala ay Dios, basta menos mal que ya son las 10 y 2 minutos Lucho, disculpanos de todos los minutos después pasalo a la cuenta ya sabés hablando de Mufa pobre el Barcelona Lucho no, el Barcelona ah, Germán fue a ver a Barcelona hoy y empató 0 a 0 después de no sé cuántos años que no hacía 5 goles casi perdió casi perdió le hicieron un gol al Barcelona que lo anularon por el bar no tengo la suerte de poder ver partidos a las 3 de la tarde como vos pero bueno muchachos nos vemos el miércoles que viene en el cual también vamos a tener que remarla porque no hay partidos así que esperen dos y buenas noches para todos final del partido 60 minutos a pura data pasión y profesionalismo nos volvemos a encontrar en el vestuario la próxima semana la charla técnica la única hablemos de Arsenal estás en la 106.1 estás en FMCCLA la municipalidad de Avellaneda la tarjeta de Avellaneda la tarjeta de Avellaneda